¡Gol! 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 ¡Ha marcado el penalti! ¡Nexcel! Bueno, pues ha cumplido al menos con su... Va con efecto, un centra... ¡Ibra y Mori! ¡Selacista de encima! ¡No puede fallar! ¡Gol! 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 ¡Ha cogido la curva justa! ¡Aprovecha el espacio para crear peligro! ¡El portero rechazó! ¡Le pega Ibra y Mori! ¡Qué pelota! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pueden marcar! ¡El esférico se estrella contra el travesaño! ¡Y sale el terreno de juego! ¡Runi dispara a puerta! ¡BAN! ¡Gol! Gracias por ver el video.